¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Acaban de escuchar la retransmisión que están realizando los compañeros de Radio UMH desde las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández de esos partidos que se están disputando en la segunda jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, pero luego, al término de este informativo, seguirá esa retransmisión. Y por otro lado, sepan también, les recordamos que mañana, 16 de noviembre, se celebra la octava jornada de San Alberto Magno, organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH, con el objetivo de conmemorar la festividad de su patrón. La jornada tendrá lugar de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. Y se realizarán, entre otras actividades, conferencias sobre el cuidado del medio ambiente, monólogos de humor sobre ciencia o la entrega del premio al mejor expediente académico 2015-2016. En los próximos minutos les vamos a informar de otras noticias, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Judith Alcalá y también el de Manu Martínalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es martes, 15 de noviembre y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista La UMH y la asociación cultural Arts Creatio organizan la octava edición de la Semana de la Ciencia. Y para conocer más detalles acerca de estas jornadas, hoy hablamos con María Luisa Molina, científica del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH y coordinadora de esta Semana de la Ciencia. Deportes Radio UMH retransmite los partidos de la segunda jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario Y vamos con más ciencia Investigadores de la UMH participan en el desarrollo de un dispositivo de cultivo en 3D de los tumores que permite comprender su funcionamiento. La Universidad Miguel Hernández y la asociación cultural Arts Creatio han organizado la octava edición de la Semana de la Ciencia, que este año se centrará en el cerebro. La jornada consiste en cuatro conferencias realizadas en el Auditorio del Centro Cultural Virgen del Carmen, sede de la UMH en Torrevieja. Y para conocer más detalles acerca de estas jornadas, tenemos al otro lado del teléfono a María Luisa Molina, científica del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH y coordinadora de esta Semana de la Ciencia. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, María Luisa, cuéntenos, ¿qué es exactamente la Semana de la Ciencia y cuál es su objetivo? Pues la Semana de la Ciencia es uno de los mayores eventos de divulgación científica que se celebra en toda Europa. Con motivo del evento, pues universidades, centros de investigación, museos o entidades culturales organizan cientos de actividades gratuitas durante el mes de noviembre. En este caso, la UMH y la Asociación Cultural Arts Creatio de Torrevieja se han unido para organizar la Semana de la Ciencia y acercar así la ciencia y la tecnología a los ciudadanos. La Semana de la Ciencia se realiza con dos objetivos principales. En primer lugar, pues renovar el conocimiento sobre ciencia y tecnología de la población para que ésta pueda tener una opinión formada al respecto. Y en segundo lugar, pero no menos importante, para fomentar la vocación científica del alumnado, tanto de niños como de adolescentes. Y concretamente esta edición se centra en el cerebro, ¿no? ¿Pero por qué se ha elegido este tema? Efectivamente, este año está dedicada en gran parte al cerebro, sobre todo a petición de los propios asistentes de años anteriores. Al finalizar cada semana de la ciencia, cada edición, pues pasamos una encuesta de satisfacción y tenemos en cuenta las sugerencias que hacen. Y bueno, el pasado 8 de noviembre se celebró la primera conferencia titulada Las células madre en enfermedades del cerebro. ¿Una realidad o todavía una esperanza? Y precisamente hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, se realizará la segunda, Artes Cerebrales. Cuéntanos un poquito cómo está estructurado este programa de estas jornadas y en qué va a consistir cada una de las conferencias. Está estructurada en cuatro charlas y un taller de ciencia divertida. Las charlas tienen lugar en cuatro días, desde el 8 de noviembre de la semana pasada que empezó y acabarán el 9 de diciembre y siempre se realizan a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torredieja. Las conferencias, como siempre, están abiertas y dirigidas a público general y son impartidas por científicos, punteros de prestigio internacional, entre los que este año se incluyen ni más ni menos que el científico español que ha sido propuesto al Nobel de Medicina de este año 2016, el profesor Francisco Martínez Mojica. Esta tarde tendremos la siguiente conferencia, que será también, como siempre, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Virgen del Carmen. Será impartida por el científico titular del CSIC Luis Martínez Otero. Luis Martínez Otero, además de ser un gran científico, es un gran divulgador científico, que ha participado en conocidos programas de divulgación como la charla CET. Nos va a hablar del mundo sentidos y cómo nuestro cerebro nos engaña, en realidad, para ofrecernos algo que tenga sentido. La tercera charla será este próximo jueves, día 17 de noviembre. Este día, pasado mañana, los profesores Nuria Martí, Domingo Saura y David Mula, del Instituto de Biología Molecular y Celular, nos van a hablar de la elaboración propia de bebidas fermentadas, como un vino que ya han obtenido de la Granada. El cuarto y último día, pues, será el viernes 9 de diciembre, que contaremos con el científico nominado al Nobel de este año, el profesor Francisco Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante. Muy bien. ¿Y hay alguna novedad respecto a la edición anterior? Bueno, además de la propia temática de cada conferencia, que en sí misma es una novedad, pues, este año vamos a realizar talleres de ciencia divertida, con actividades para niños y adolescentes, principalmente entre 8 y 15 años, aproximadamente. Los talleres van a ser llevados a cabo por personal del MUDIC, del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja. Será durante la mañana del sábado 3 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana. De las 11 hasta las 2 del mediodía se van a estar haciendo cinco talleres, que son los que tienen preparados, pues, con experimentos realizados por los propios asistentes. O sea, que van a estar entretenidos. Sí, lo único que para esta actividad concreta solicitamos inscripción previa, o bien en el propio Centro Cultural, o bien enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico mluisa.molina.umh.es. Muy bien, pues, queda dicho. Que vayan genial lo que queda de esta Semana de la Ciencia y nosotros le damos las gracias, María Luisa Molina, científica del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH, por habernos acompañado hoy aquí en Informativos UMH. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Seguimos con más noticias porque, como mencionábamos al inicio de este informativo, los compañeros de Radio UMH están retransmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández la segunda jornada del CADU. Y hablamos, aquí tenemos con nosotros al coordinador del equipo de retransmisión de este campeonato, Paco Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susi. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo está yendo esta jornada? Cuéntanos. Bueno, pues, de momento, dos partidos únicamente acabados. La derrota del boli masculino 0-3 y la victoria del balonmano masculino disputado aquí en Elche, 35-28. Y, bueno, en juego está el fútbol sala masculino, el fútbol 11, que es únicamente cada teoría masculina, recordemos. Y luego ya emplazamos a la gente para que vea en el Palau del Sports ese partido de balonmano femenino a las tres y que también podrán seguir por el canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández a través del SIATI. Bueno, pero pronto una de cal y una de arena. Sí, de momento sí. La próxima jornada, la tercera, ¿cuándo será, por cierto? El 30 de noviembre, frente a la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy estamos jugando frente a la Universidad de Valencia. Vale, perfecto. Pues estaremos muy, muy pendientes. Millones de gracias por habernos atendido hoy. Y que vaya fenomenal la retransmisión, ¿eh? Buen equipo. Buen trabajo. Y seguimos también con más noticias porque investigadores españoles, entre los que se encuentra un grupo de la Universidad Miguel Hernández, han desarrollado un sofisticado dispositivo microfluídico capaz de reproducir in vitro y en tres dimensiones la complejidad de diferentes tipos tumorales. Este dispositivo permite que las células tumorales crezcan en un entorno 3D donde los nutrientes y el oxígeno son suministrados de forma controlada a través de unos pequeños capilares que imitan así a los propios vasos sanguíneos del organismo. Y vamos ahora con unos breves. El próximo jueves, 17 de noviembre, de 7 a 9 de la tarde, se realizará la primera cata de vino del Vinoclub UMH. Esta primera cita tendrá lugar en el restaurante Racodana Adelche y correrá a cargo de la bodega Celler la Montaña. Y por otro lado, estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández participarán mañana miércoles, 16 de noviembre, en el segundo foro de Empleo y Talento de Elche Emplea. Este encuentro se celebrará mañana a partir de las 8 y media en el Centro de Congresos de Elche. En concreto, el grupo de la UMH desarrollará el servicio de revisión de currículum y asesoramiento de entrevistas. Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, martes 15 de noviembre de 2016. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH, pero quédense escuchando Radio UMH porque seguimos con esa segunda jornada del CADU. Hasta entonces.